Bienvenidos al viajedelossueños.cl Te invitamos a conocer 100 fichas literarias de apoyo docente organizadas de la siguiente manera preescolar, primaria y secundaria En preescolar te encuentras con dos pestañas una para prekínder y otra para kínder En prekínder van a aparecer las portadas de los libros y un ícono ver ficha Aquí te vas a encontrar con el resumen de la obra sus temas y sus grandes fortalezas Para primaria y secundaria los libros están organizados por curso Te invito a conocer juntos tercero básico Aquí te vas a encontrar con variedad de formatos como libros informativos, abecedario etimológico animalario etimológico También puedes encontrar poesía a través de escribir para abajo o una gran novela como La jirafa, el pelícano y el mono de un destacado de la literatura Roald Dahl Si quieres acceder a nuestros libros físicos lo puedes realizar a través de nuestro sitio tiendasantillana.cl Si necesitas consultas al correo o si quieres saber de nuestras últimas novedades síguenos a través de redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!